¿Los chicos estaban en unas cabañas allí de vacaciones, estos chicos de Santa Fe? Sí, sí, estaban en una cabaña de vacaciones y bueno, la creciente se llevó el único vado que había para que ellos pudieran salir de ahí. Y bueno, la niña, por su estado, la señora, se empezó a desesperar, le produjo taquicardia y había que bajarla, bajarla o bajarla. Y bueno, subimos primero con un móvil del CAP, me autorizaron bomberos a subir en ese móvil y no, 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 no pudimos llegar, el móvil se venía, se venía, no subía, no subía, casi nos desbarrancamos, pero bueno, logramos salir, volvimos hacia la base, que es La Pampa, una vez que llegaron los rescatistas que estaban en la búsqueda de Mariana, subimos con otro móvil que tenía doble tracción y pudimos llegar hasta determinado lugar y ahí cruzar a nado el río ese que se llevó el vado, un kilómetro más arriba donde están las cabañas para poder traer a la señora con su esposo. Estoy, ¿cómo te puedo explicar? Acostumbrada porque, bueno, nuestra zona es zona de montaña, nos han tocado dos incendios grandísimos y bueno, pero creyente como la que tuvimos ahora no. Nunca, nunca vista, ¿no? No, no. A mí, a la mañana de, ocurrió el hecho, ocurrió a las 5 de la mañana, el evento grande, digamos, la policía me trae los 3 chicos que se salvan a mi casa porque estaban desnudos, helados, desesperados, lastimados, así que los tuve alojados en mi casa dos días porque no se podía salir. Ni bien uno de los chicos se recupera un poco, duerme, come, se recupera un poco, nos fuimos con un grupo de... De los chicos que, perdón, diría, de los chicos que estaban con Mariana ese domingo, ¿no? Estaban con Mariana, los 3 chicos que estaban con Mariana, sí, sí. Los tuve en casa, bueno, y ni bien se repusieron un poco, uno de ellos me pidió que quería ir al lugar. Y le digo, vamos, yo te acompaño, yo te acompaño, vamos, voy a buscar un grupo de gente que nos acompaña, que conozca el campo, y anduvimos buscándola toda la tarde, ¿viste? Pero en el lugar donde ella desapareció, creció 7 metros arriba del río. 7 metros. Realmente te digo, para mí sería un milagro grandísimo de Dios encontrar la vida.